Toda esta semana. Las fiestitas de cumpleaños de las nenas. Están las amiguitas, mirá. Todas de jardín de infantes las nenas, ¿verdad? Bueno. En fin. Acá, otro amiguito, ¿verdad? Un buen promedio. Entre todos somos promesinos. Bueno, no empecemos de cien edad. A ver, vamos, de una por una. Vamos a empezar por allá, ¿verdad? Se quedó muda. ¿58? ¿58? ¿57? ¿35? ¿54? ¿33? ¿Qué te debe hacer en 35? Bueno. Estas son las fiestitas de cumpleaños de la vida. Ahora lo subimos a Facebook enseguida. Sí, sí, hermano. Vale, si por eso lo estoy filmando. Bueno, gracias.